bueno aquí estamos de nuevo las teorías como he dicho en anteriores vídeos es uno de los recursos más interesantes según mi opinión me gusta el intentar reimaginar escenarios en mi mente para que una obra pueda cobrar sentido y continuidad como en todas las cosas hay teorías bien estructuradas y fundamentadas y luego están esas teorías que en lugar de responder dudas dejan aún más en este vídeo me encargaré de desmentir teorías muy populares de entre la comunidad pero que así como lo veo no tienen un respaldo lógico o ya de una fueron desmentidas mi nombre es rea peregui como dice en el título desmintiendo teorías de esquí vidito y let teoría número 1 los hombres parlante y televisor no oyen esta teoría nos habla de que los spea kerman y televisión man al no ser vida biológica no tienen la capacidad de oír y pues esto es desmentido muy fácilmente por parte de los hombres televisor tenemos que estos son capaces de formular palabras en inglés de manera inversa o sea básicamente codifican sus palabras y si codifican sus palabras es para entenderse mutuamente sin que los enemigos entiendan por tanto estos si o si deben oír además que para el tiempo donde es posible que suceda la serie ya existían los asistentes de voz y los spea kerman son el mismo caso de hecho es probable que los audífonos que usan sea para regular el sonido algo así como un amplificador es por eso que personajes como el dark spea kerman puede evitar los ruidos fuertes y así mismo si poder escuchar sonidos medianamente normales por tanto esta teoría es completamente falsa teoría número 2 el cameraman de camisa rosa fue de los primeros cameraman esta teoría nos habla de que el personaje del cameraman rosa fue uno de los primeros cameraman en ser creados ya que este aparece desde el fragmento número 3 de la serie y siguió vigente durante casi toda la serie pero esta teoría es completamente falsa si bien es cierto que este cameraman parece ser de los primeros en aparecer no se puede ser objetivistas de que el del inicio sea el mismo del final de hecho hay varios fragmentos donde podemos ver cómo se mueren muchos cameraman con su mismo diseño y aún así si fueran el mismo cameraman realmente sólo sería uno de los primeros en aparecer más no de los primeros en ser creados ya que según su número de registro es el cameraman número 1055 es decir está muy lejos de ser el primer cameraman por lo que esta teoría es completamente falsa teoría número 3 todo el fragmento 60 fue un montaje existe la popular teoría de que todo el fragmento 60 fue un montaje de los esquí viditó y led para fingir un golpe de estado y el hacerle creer a los cameraman que éstos estaban vulnerables esta teoría es completamente falsa aunque se dice que los astros y sabían del jimán faque en la descripción del vídeo se dice que los astro toilets están cansados de las derrotas del jimán por tanto se entiende que éstos no tenían ningún conocimiento del jimán faque además que se ve como otros esquí viditó parecen estar felices por este suceso además gracias a sucesos del fragmento número 70 sabemos que los astro toilet son un grupo revolucionario que ya está separado de los esquí viditó y led por tanto la teoría es completamente falsa teoría número 4 titán speckerman se convertiría en híbrido esta teoría también fue muy popular y iba acompañada con otra teoría que decía que un híbrido es un personaje que ya llevaba mucho tiempo infectado pues esta teoría es muy fácilmente desmentible para empezar la teoría ni sigue una infraestructura lógica sino que sugiere una explicación directamente abierta cuando realmente sabemos que un híbrido es un toilet al que se le conectó con el torso de un personaje ahora es posible un titán híbrido no y lo veo muy difícil me explico la cosa es que para personajes más pequeños se le es más fácil el moverse con mucha libertad el problema con el titán speckerman es que es muy débil y éste no puede levantar a un toilet gigante así como si nada incluso el titán cámara quien en mi opinión es el titán más fuerte físicamente hablando se le dificulta el retener la cabeza de jimán imagina el tener que cargar el mismo sobre sí lo más probable es que si se creara un titán speckerman híbrido este se desplomaría y no completamente falsa teoría número 5 los televisión man se teletransportan gracias a su cabeza esta teoría nos habla de que la habilidad de los televisión man de teletransportarse es gracias a su cabeza pues esta teoría es medianamente falsa para empezar no podemos definir que la tecnología para teletransportarse sea un componente al interior de su cabeza si bien es cierto que la mayoría de personajes que se pueden teletransportar cuentan con un televisor escondido tenemos a varios personajes que no cuentan con uno y más sin embargo logran el teletransportarse por lo que no tenemos las suficientes pruebas para que se apunte a que necesariamente es el televisor en su cabeza además se han visto caso en los que como tal no teletransportan su cuerpo sino que teletransportan determinada área y en el caso del titán televisor éste puede teletransportar partes de su cuerpo por lo que lo más probable que la habilidad de los hombres televisor no sea una teletransportación sino un portal tridimensional por tanto esta teoría es completamente falsa teoría número 6 televisión woman no podía salvar a cámara sim existe la teoría de que la televisión woman no podía salvar a cámara sim debido a factores como que ésta sólo podía teletransportar a uno por tanto debía decidir entre el ninja cámara o el cámara sim y como todos sabemos al final salvo al ninja cameraman pero esta teoría es completamente falsa la verdad es que la televisión woman odiaba a cámara sim y la verdad no se le puede culpar por odiarlo y es que a pesar de que muchos se encariñaron con el personaje de cámara sim hay una verdad que hay que aceptar sobre este personaje y es que es un acosador ahora el odio de la televisión woman hacia el cámara sim es considerable lo que no es considerable es que lo haya dejado morir puesto que el poder salvarlo y decidir no hacerlo sólo por conflictos con la persona la hace cómplice de asesinato y dirán que la televisión woman sólo podía teletransportar a uno pues no porque en el fragmento 66 teletransporta a este hacker woman y mera woman demostrando que puede teletransportar a más de un personaje o sea que la televisión woman si dejó morir al cámara simpa decisión propia por tanto esta teoría es completamente falsa teoría número 7 escribir y toilet ocurre en el 79 esta teoría surge gracias al último episodio donde aparece la fecha de 1979 lo que hizo creer a muchos que la serie ocurre durante esta fecha pero esto es completamente falso para empezar la fecha 1979 se refiere a cuando los laboratorios al país consiguieron un nuevo patrocinador del gobierno por tanto no se debe relacionar directamente con el transcurso de la serie luego el documento se ve un poco más desgastado y dañado por tanto se entiende que ya lleva mucho tiempo sin ser reemplazado además hay mucha tecnología que no existía para el año del 79 por tanto los sucesos de la serie suceden muchos años después de ese evento según mis propias estimaciones la serie debe ocurrir entre mitades de los 90 y inicios de los 2000 gracias a la presencia de las torres gemelas y que las grabaciones de estos hombres cámara están en alta resolución lo cual se aleja mucho de la fecha de 1979 por tanto esta teoría es completamente falsa y bueno gente hasta acá terminaría el vídeo si creen que me equivoqué en alguna de las teorías lo pueden dejar en los comentarios también pueden dejar algunas teorías que quieren que desmienta para una segunda parte no olvides suscribirte y dejar un like sin más soy reapere y hasta la próxima